CONTRAVIENTO Y MAREA Continuamos llevándoles la información del mar en ContraViento y Marea, y esta vez desde la capital de Colombia, Bogotá, lugar donde se lleva a cabo una importante capacitación. Fue dirigida a los hombres que arriesgan su vida por salvarla de los demás. A diario son miles de héroes navales quienes exponen su vida ante los peligros que trae consigo defender esta hermosa tierra colombiana. Por esta razón, para evitar pérdidas humanas en el cumplimiento del deber, se realizan diferentes talleres, cursos y capacitaciones enfocadas a evitar que durante su trabajo nuestros marinos pierdan la vida. En el Batallón de Policía Naval Militar Nº 70, ubicado en la ciudad de Bogotá, se desarrolló un espacio lúdico cuyo público objetivo fueron oficiales, suboficiales e infantes de marina profesionales. El curso abarca tres cosas principales. Las principales casas de muerte en zonas de combate son heridas en extremidades, son alteración de la vía aérea y son neumotórax a tensión. Y eso es lo que se aprende a hacer en este curso, en esta capacitación. Enfocándose a la pronta reacción para evitar la pérdida de sangre por estas posibles heridas, se enfoca el aprendizaje al uso de torniquetes, colocación de sello de tórax, así como el correcto manejo de la vía aérea. Con capacitación y teniendo el equipo apropiado, se puede controlar cualquier situación de riesgo para las personas. Este curso de 30 horas, gestionado por el Cuerpo de Profesionales Oficiales de la Reserva Naval, se tomó durante dos fases de enseñanza operacional, simulando bajo fuego enemigo, las cuales se realizaron de día, noche y madrugada. Y para esto se refuerza con unos talleres, cada clase tiene un taller, como el taller de canalización, entonces damos una clase teórica, posteriormente se hace un ejercicio práctico, después el infante pasa y hace un taller de habilidades y estresas, ya sea en colocación del torniquete, en opunción o manejo de la vía aérea. Lo innovador del curso son los nuevos conceptos que ayudan a reforzar el trabajo de los enfermeros militares, quienes deben estar actualizando sus conocimientos para cualquier situación, ya que constantemente están viviendo situaciones reales. Las instrucciones adquiridas, inclusive, sirven para la cotidianidad de nuestras vidas. En este curso se encuentran participando personal militar activo, personal de oficiales de la Reserva, un total de 26 personas, donde hay infantes de marina profesionales, infantes de marina regulares, suboficiales. Acá en Colombia queremos fortalecer esto y el siguiente paso es la formación de instructores, capacitar instructores para que cada unidad tenga la autonomía de llevar el programa. Colombia posee una vasta experiencia en este tema y por esta razón se realizan cursos con militares internacionales, quienes se llevan una muy buena impresión del trabajo del enfermero militar del país, quienes a pesar del clima y la situación de peligro en la que se encuentren, siempre están dispuestos a salvar vidas.